La discriminación y la violencia hacia las féminas, las mujeres, constituyen dos grandes barreras para el ejercicio y el reconocimiento de sus derechos. Esto lo expresó el OBSMAN michoacano Víctor Manuel Serrato Lozano durante el curso Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, que organiza precisamente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el marco del Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el próximo 8 de marzo. En el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el titular del organismo reprochó que aún el 66.1% de las mujeres en el país sufren algún tipo de violencia, principalmente en el ámbito de pareja y familiar, así como en el ambiente comunitario, de acuerdo a la encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática 2016, al establecer que no podemos permitir que se minimice y normalice la discriminación y la violencia hacia las mujeres. En su mensaje, la Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Cristina Cortés Carrillo, agradeció la invitación al evento y manifestó que desde la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, trabajarán para multiplicar los conocimientos adquiridos en este curso a fin de lograr toda la sensibilización y la concientización de todos los sectores sociales. El curso, titulado Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, que se desarrollará los días 28 de febrero y 1 de marzo y que imparte el maestro Cuauhtémoc Manuel de Daymen Barriguete. Él lo dirige a los servidores públicos de las administraciones estatales y municipales con el objetivo de identificar, atender y prevenir la discriminación por cuestión de género como parte de las actividades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el marco del Día Internacional de la Mujer.